buenos días amigos este es el desayuno de uno de mis alumnos vale y nada quería quería hacer lo consciente de todo el azúcar que se va a comer hoy vale me vaya a llamar el cruzado del azúcar y del reciclaje y estas historias pero es que me da igual porque es una pasada muy bien nuestro alumno se llama javi quiere que saluda javi tu mano hola hola este es el amigo que se va a comer todo ese azúcar y entonces yo tengo aquí en mi mesa un pequeño kit el kit del azúcar y del azúcar está compuesto por unas bolsas de congelado de sacándola amigo tenemos nuestra basculita para hacer los pesados los pesajes adecuadamente bien y ahora tenemos por aquí preparada tenemos nuestro azúcar blanco ahí está tenemos nuestro vaso no pasa nada tenemos y tenemos nuestra cuchara para coger el azúcar con un poquito de higiene aunque aunque es un azúcar que no vamos a consumir bien vamos a ver empezamos primero necesito que me apuntes por favor muñecito apunta y batido una ponle una vez debatido y vamos a ver el azúcar que tiene el batido este batido este batido pone por 200 mililitros y nos pone que tiene ben 10 hidratos de carbono 24 de los cuales azúcar 24 24 pon una vez debatido 24 gramos de azúcar 24g vale muy bien 24 gramos ahora vamos a ver el yogo mix este el yogo mix este me da igual la marca me da igual de quien lo haya hecho me da igual si es mercadona día lidl corte inglés me da igual absolutamente bien cerramos la puerta por favor esto tiene aquí lo pone por ciento cincuenta gramos de azúcar que es lo que pesa pone de los cuales azúcar es 28 gramos con yogur aquí una y 28 vale son 150 gramos donde está aquí 150 gramos aquí no hay ni trampas ni cartón yogur 150 gramos vale hemos dicho gran 28 gramos suma los cuantos gramos pienso ha solventado el tema de la micción bien 150 gramos y aquí nos pone en letra muy pequeña muy menuda pone ahí 28 gramos justo a ver donde tengo aquí lo puedo marcar aquí de los cuales azúcar es 28 gramos vale vamos a hacer una suma 24 más 28 cuántos son megas josé manuel venga 24 más 28 8 y 4 8 en tu cabeza y 4 en la mano son cuántos son 12 12 me llevo una 2 y 2 son 4 y una 5 52 gramos excelente vamos a preparar nuestra báscula vamos a poner la unidad adecuada no sé si se ve unidad gramos vamos a reiniciarla vamos a poner nuestro vasito son tres gramos pues nada vamos a ponerlo para que no pese nada estupendo cuántos gramos hemos dicho hemos dicho 52 pues venga empieza a echarle cucharada de azucarita no venga sin miedo sin miedo sin miedo porque esa cucharadilla solo un gramo con esas va a tardar un poquillo mira amigo vamos a coger una cucharada grande cuánto llevamos 13 24 cuantos tenemos que llegar a 52 52 33 44 50 49 59 52 52 lo tenemos muy bien toda esta azúcar es lo que se va a tomar nuestro querido alumno si se toma este desayuno tan tan guay toda esta azúcar verdad es necesario bueno y ahora ya para que hemos sacado una bolsita de congelado esta bolsita de congelado como hemos visto en algún vídeo previo son grandes si son pequeñas si son de las que son un poquito más finas si son de las que son un poquito más estrechas se nota todavía más mira aquí sí que es verdad que ya te quedas muerto muerto dame el indeleble cariño 52 gramos de azúcar que pasadón el indeleble lo tenemos aquí 52 gramos de azúcar es decir tú te crees tu madre se cree que tú te estás tomando un batido y un y un yogamix ya esto raro no pero lo que tú realmente te estás tomando es esto toda esta azúcar para que es necesario no no es necesario no no es necesario se pueden tomar batido sí se puede tomar yogamix sí por favor pero de vez en cuando señores fijaros lo que te vas a comer tú de azúcar cariño no de vez en cuando de vez en cuando pero hoy hoy la combinación es explosiva pues tráete el batido si quieres y un par de mandarinas o un plátano un plátano un bocadillo vale en fin hasta aquí el vídeo de hoy chicos espero que haberos concienciado un poco bueno aquí voy a enseñar una parte de la clase donde tenemos una pequeña recopilación un el hall of fame de del azúcar vale os animo y os invito a todos a hacerlo un saludo like suscríbete y y y menudo clan tengo un saludo